Hola YouTube, a ver si esta vez sale bien el video, ya van bastantes veces que lo intento grabar y no puedo. En fin, hola YouTube, hoy vengo a darles esta reseña, es del libro Max de Sarah Cullen Scully, tiene 421 páginas y es del editorial del grupo Planeta. Entonces, primero les voy a contar de qué trata el libro y luego ya les voy a contar mi opinión, mi reseña sobre el libro. Ay, este libro, ¿de qué trata? Ok, el libro trata en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, me encantan esos temas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una novela documental, haz de cuenta que todo lo que sale aquí, pues es ficticio, pero, o sea, la historia. Pero en este caso te dan mucha información que en realidad en la vida real pasó y pues está muy interesante porque quieras o no, es una historia, pero te meten mucha historia real, eso me encanta. O sea, es como que, no sé si han visto la película de Bastardos sin Gloria, que es como que todo ficticio, pero pues con unas partes que pues realmente pudieron ser verdad, personajes reales y cosas así, ¿no? ¿Sí me entienden? Si no la han visto, pues chéquenla, está muy padre. En fin, este libro es en especial sobre un programa, el programa Lebensborn. Ese programa, ¿de qué trata? Trata sobre hacer alemanes perfectos. En ese programa, los doctores alemanes buscaban chicas, jóvenes y señoras, no importa, que sean alemanas puras, así por así decirlo, perfectas, que no tuvieran descendencia judía o de otra religión. Y les chicaban los colores de ojos, el pelo, el tono de pelo, la estatura, el grosor de sus cuerpos, por así decirlo, todo, 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 todo le chicaban. Pero lo más importante es que no tuvieran descendencia, pues, de otra religión. Entonces, también los juntaban con policías de la SS, que según esto, pues, son literalmente como que perfectos para ellos, ¿no? Los alemanes. Entonces, los juntaban para que tuvieran sexo y tuvieran un... Disculpen a mis vecinos. A un bebé. Y ese bebé es de los 20.000 niños que nacían en este programa. Bueno, desde ese programa nacieron más de 20.000 niños. Y está realmente sorprendente. Los alemanes tenían una ideología tan... Tan loca, por así decirlo. Te sorprende porque es demasiada historia y es demasiado interesante y me encanta todo esto. Está súper padre. La verdad, si a ti no te llama la atención la Segunda Guerra Mundial, créeme, deberías leerlo. Estaban locos. Pero de una manera sorprendentemente, dices, wow. Gracias a muchos avances que ellos hacían en la medicina y todo eso, pues, gracias a todo eso, tenemos muchas medicinas el día de hoy, por así decirlo. Entonces, la historia trata de Max. Es el primer niño que nació gracias a ese programa. Y este niño es un niño muy especial porque nació el mismo día que Hitler. Y dejen ustedes, fue bautizado por él y es como que no manches, lo tocó Hitler. Es el niño prodigio y es el niño que todo el mundo quiere porque, pues, es el primero, gracias a ese programa, hijo de nada. De alemanes realmente puros, entre comillas. Y, pues, está padre. Si te gustó el libro de las... El niño con el pijama de rayas o la película, créeme que te va a encantar este libro también. Está genial. Tiene un poco parecido con eso porque, pues, es de la fecha y todo eso. Y, pues, sí, está chido. Bueno, y allá después se encuentra con un chavo porque este niño es como que súper inteligente, súper ideología nazi de que desde que está chiquito te va contando la historia, pues, de él. La historia es narrada por él mismo desde antes de que naciera. O sea, era un feto y ya te estaba diciendo, ah, mira, soy así, así, así. Bueno, sí, o sea, como que tenía ya mente, estaba bien loco. Por lo mismo, es una novela y, pues, no es real nada de esto. Y así. Pero sí, deberían leerlo. Está padre. Y me gustó mucho. No les quiero decir más sobre la historia porque sería dar muchos spoilers. Y así. En fin. ¿Qué me pareció el libro? Me pareció una historia muy padre. Muy interesante. La verdad es la palabra con la que definiría este libro porque me gusta mucho sobre todo eso de los experimentos que hacen los alemanes. Realmente es algo muy, muy guau, muy sorprendente. Y de Goodreads puse 5 de 5 estrellas, si no mal recuerdo. Si le puse, llegué a poner 4 fue porque quería más. Y cuando quieres más es porque el libro está muy bueno y me enojo con ellos y le pongo 4 estrellas. Pero cuando en realidad quiero ponerle 5. Creo que sí le puse 5, no lo recuerdo. Pero igual ahí abajo les dejo el link para que chequen. Pero sí, está muy padre. Deberían leerlo. Y no recuerdo el precio, si no se los diría. En fin. Espero que te haya llamado la atención el libro. Y pues, si no es la primera vez que haces un video mío, muchísimas gracias. Soy Thais Berenice. Y quiero decirles que ya somos 600 suscriptores. Y eso me pone muy feliz. La verdad, en serio, no pensé que íbamos a llegar tan rápido a ese número. En verdad, aprecio todos los comentarios que me ponen en los videos. Trato de contestarlos siempre. Si no los contesto es porque creo que ustedes tienen privacidad en poner comentarios o algo por el estilo. Y no puedo. Pero sí, en verdad, contesto todos los que pueda. Todos, todos. Si me quieres recomendar un libro, déjamelo en los comentarios. Y si ya lo leíste, ¿qué te pareció? ¿Qué calificación le pusiste? Si fue un 4 también o un 5. Creo, en verdad, creo que sí le puse 5. Pero X, ni modo. No recuerdo bien ahorita. Y pues sí, si llegas a esta parte del video, pon en los comentarios también a Anita Lava Latina. Para saber de qué. Ah, mira, se quedó todo el video. Y así, solo por diversión. Bueno, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.